bueno muchachos cómo van bueno en esta ocasión les traigo un tema interesante se trata de cargar diferentes set de datos de acuerdo al environment donde se hacen corriendo las pruebas muy bien sabemos tenemos data que cambia de acuerdo a los ambientes no podemos usar los mismos set de datos la idea es que de acuerdo a la definición de alguna variable o de algún campo podamos cargar esa data de una forma fácil ese ejemplo lo va a hacer con protractor digamos que en la empresa nació la necesidad de hacer esto entonces se los quiero compartir para este tutorial vamos a necesitar el gith, no.js, java, chrome browser y visual studio code digamos que en anteriores tutoriales he mostrado cómo hacer la configuración del protractor y eso entonces los invito para para que miren los los anteriores vídeos que se han hecho con respecto a ese tema paquetes que vamos a instalar vamos a instalar el config como bien dice se permite definir diferentes parámetros y esos esos parámetros esos sí ese set de parámetros de datos son almacenados en archivos de configuración y son seis escritos de acuerdo a una variable entorno a un parámetro que yo envié en la consola etcétera y el cross environment nos permite setear variable entorno sin preocuparnos en la plataforma en la que estemos por ejemplo no sé si han visto que en linux para setear para setear una variable entorno simplemente es como el nombre de la variable entorno igual a algo en windows tu casa le dice la palabra set el nombre de la variable entorno igual al valor entonces para para definir scripts en nuestro package json sin importarnos cómo setear en la plataforma esa esa librería o ese paquete nos permite nos permite hacerlo ahora bien vamos lo primero que tenemos que hacer es instalar esas dependencias es una consola esto aquí en la raíz del proyecto entonces vamos a instalar esta este paquete una vez instalado el paquete config vamos a instalar el cross environment listo ahí tenemos instalado nuestro paquete ahora bien vamos a crear una carpeta llamada config en la raíz del proyecto en este caso es esta la carpeta config como se pueden dar cuenta está en la raíz del proyecto agregamos los archivos pro json y def json que serán los siguientes def json y pro json ok y agregamos la siguiente información entonces una forma que puse fue como para detallar en el demo que se están cargando los datos de acuerdo a la variable fue poner en el username prop pepito propaz esto es en el ambiente de production y en el ambiente en el ambiente de def def pepito def pass aquí también definí la url digamos que como no tengo una url de desarrollo de facebook pues vamos a poner la misma pero acá podría ser no sé de facebook perdón si bueno facebook.conemproduction y def.facebook en ambiente de def pero aquí vamos a dejar la misma url ok y simplemente que para comenzar a utilizar el paquete del config para cargar los datos con config para hacer el llamado entonces entonces acá anteriormente vemos que tenemos los datos quemados decíamos wow yo soy un pepito tal cosa si entonces aquí lo que vamos a hacer es llamar a nuestro paquete config config y simplemente para traer los datos que están dentro de dentro del archivo de configuración decimos config.get ok config.get y ahí ya se hemos llamado al dato caneta de momento entonces sería login username si login password escribamos en la url del ambiente pues environment ok entonces acá tenemos así tenemos config login username config login password en la parte donde carga la url tenemos bueno browser.get config.get en variable menu url entonces automáticamente de acuerdo a la variable de entorno que hemos seteado el va a cargar estos datos de acá o los datos de acá que variable el usa para hacer eso entonces vamos a ver entonces digamos que vamos a a setear la siguiente variable de entorno vamos a al not environment es la variable que el usa entonces hacemos un echo para imprimir el valor de que le seteamos not environment efectivamente tiene f en teoría si corremos nuestros test en ese momento el lo que va a hacer es buscar bueno primero el nombre de la variable dice ah esa variable es def si va a buscar dentro de la variable dentro de la carpeta config cuál es el archivo con el nombre de def y va a cargar esos datos y cuando digamos config.get punto el nombre del del campo pues va a cargar el que es en ese archivo que sería en ese caso def no sé si eso es cierto entonces vamos a correr eso npm run des vamos a estar levantando y podemos ver que colocó def pepito ok ahora vemos lo mismo pero ahora cambiamos el nombre del variable pongámosle eh pongámosle prop que sería el otro archivo debería cargar prop pepito no hacemos igualmente un echo o sea que quedó seteada efectivamente está seteada y corremos nuevamente nuestro archivo nuestros test perdón y ahí vemos prop pepito y el password bueno asumimos que es el password que hemos seteado ya eh que pasa si no queremos hacer este de forma automática no queremos setear la variable eh manualmente pues simplemente en nuestros scripts utilizamos la librería que les había nombrado anteriormente bueno el paquete que les había nombrado anteriormente que es cross environment si básicamente el comando es cross environment shell decimos seteamos el nombre de la variable lo imprimimos por pantalla y seguidamente corremos los test si hacemos lo mismo con indef simplemente vamos cambiando el seteo de la variable entonces digamos que hagámoslo con indef entonces simplemente hacemos un ipm run indef si y acá podemos ver que imprimió def o sea que va a correr con ese con las variables de ese archivo del archivo def ahí vemos corrió y hacemos lo mismo con improt tenemos que imprimir el valor el valor prot y pues debería cargar los variables del archivo prot y bueno ahí sucedió y bueno ahí sucedió bueno muchachos eso era lo que les quería mostrar para que lo tengan en cuenta para que lo tengan en cuenta sus proyectos yo sé que eso es bien importante cargar la data de acuerdo a los environments digamos que sea de una forma transparente y fácil no se olviden de seguir los otros videos les explico más o menos cómo llegar a la configuración de protractor y bueno he venido haciendo un set de videos de ese tipo para que los vayan viendo y no sean tan perdidos este código lo va a hacer a github para que también lo puedan descargar voy a dejar la URL del repositorio acá en la descripción si les gusta el video no olviden darle like y no se olviden de suscribirse al canal hasta pronto